la venganza conservadora marcada del senado se opondrá a la reforma pensional de petro la decisión es consecuencia principalmente del intento de tomo hostil del partido la herida por el intento que hizo el gobierno nacional para sacar a depredince pedaz de la presidencia del partido conservador empieza a cobrar factura este martes 27 de febrero la bancada de senado de esa conectividad marcó instancia el presidente gustavo petro anunciando que no votarán a la reforma pensional que arrancó su segundo debate los godos publicaron una imagen en la que con contundencia señalan no a la reforma pensional del gobierno nacional dejando claro que ninguno de los 15 senadores de esa conectividad podrán apoyar ni un solo artículo del texto la medida incluye por supuesto a congresistas como carlos andrés turjillo indiscutible aliado de la casa de nariño quien tendrá un único camino hacer caso la ruta conservadora será votar afirmativamente el archivo del proyecto y si esa estrategia falla acompañarán la ponencia alternativa que lidera la senadora norvontado del partido de la u la discusión continuará este miércoles y allí se sabrá finalmente si al gobierno le alcanzan los votos o no sin embargo la estrategia parece ir hacia otro lado según fuentes lo que se estaría planeando es que se apruebe la ponencia de la u para que una vez pase a cámara el gobierno pueda modificarla con sus mayorías que caminan más en ese terreno